Fue sentenciado César G., alias El Gafe, quien es señalado por el gobierno federal de ser el presunto autor de la balacera en el centro comercial de Landmark, que se ubica en la zona de Andares, en Zapopan, ocurrida el 2 de octubre de 2022. Él deberá pasar 14 años en prisión, pero por los delitos de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, en la variante de venta de fentanilo, acopio de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El Gafe y su escolta fueron detenidos el 11 de octubre de ese mismo año por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, tras el cateo de dos inmuebles en Guadalajara y Zapopan. En aquel entonces, a César G. le aseguraron 1.002 pastillas de fentanilo, cuatro armas de fuego de uso exclusivo, dos granadas de fragmentación, entre otros objetos. Tras ese decomiso, se le dictó la mencionada sentencia, la cual cumple en el ceferezo número 17 en Michoacán. En ese mismo penal federal también está su escolta, Juan L., quien fue condenado a ocho años de cárcel. Cabe recordar que César también ha señalado de ser el presunto líder regional de un grupo delictivo en Tlajomulco y El Salto, así como también de ser uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal.